Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy nos embarcaremos en una emocionante aventura para hacer una exploración y ayudarte a tomar una decisión bien importante. ¿Qué ciudad escoger? ¿Monton o Halifax? Así que acompáñame a ver el video. Ambas ciudades tienen mucho que ofrecer y en este video te guiaremos para que descubras las diferencias claves y los puntos más importantes de estas ciudades y qué camino coger, para dónde me voy a vivir, en dónde me voy a quedar. Halifax es una ciudad que tiene casi medio millón de habitantes en su área metropolitana. No es solamente la parte de Halifax, sino que Halifax está compuesto por Dartmouth, por Bedford y Lower Sackville. Así que hay mucho empleo en esta ciudad, muchas oportunidades. Ya hemos hablado en otros videos de cuáles son las problemáticas y los problemas más comunes que se viven aquí en esta ciudad. Pero pasando a un lado de esto, vamos a hablar de las posibilidades que hay aquí. Y si te preguntas por qué escogería Halifax, bueno, hay muchas cosas por qué escoger Halifax. En primer lugar, los trabajos han mejorado considerablemente. Las oportunidades de conseguir un buen empleo están a la orden del día. En sectores como la construcción, la salud, el transporte, entre otros, así como los call centers, es una posibilidad muy grande de conseguir un buen empleo en esta ciudad. La construcción ha mejorado notablemente y el sector privado y el gobierno saben que se necesitan más viviendas. Por toda la ciudad uno puede descubrir que hay nuevos edificios, nuevas viviendas. Igualmente, hay muchos beneficios o muchas oportunidades para escoger una buena universidad, un buen college. Halifax es reconocida por tener varias universidades como Dalhousie, St. Mary's, Mount St. Vincent, el college NSCC, entre otros, que ya he hablado también en otros videos. Así que vamos a ver las diferencias que hay entre Halifax y Monton. Y me encuentro aquí en el Wharf Village de Magnetic Hill, aquí en Monton, New Brunswick. Este es un lugar que en el verano está lleno de gente, obviamente la gente viene a divertirse, hay un zoológico, un parque acuático y esta es una de las cosas que se pueden disfrutar en el verano, en esta ciudad encantadora de New Brunswick. ¿Por qué podríamos escoger New Brunswick y Monton específicamente? Pues en Monton es la ciudad más grande de la provincia de New Brunswick. Así que amigos, disfruten de estas imágenes que les voy a dar y vamos a conocer un poco más de Monton. Amigos, y ahora vamos a hablar de algunos aspectos importantes a la hora de escoger una ciudad y en los cuales Monton puede ser una excelente alternativa a la hora de decidir si es mejor para tu proyecto de vida o finalmente te decides por Halifax. En primer lugar tenemos la ubicación geográfica. Monton es una ciudad ubicada en la provincia de New Brunswick, en el este de Canadá. Está cerca de la costa atlántica, lo que influye es su clima, el tamaño de la población. Monton es la ciudad más grande de New Brunswick y es una de las ciudades de más rápido crecimiento en Canadá. Tiene una población de alrededor de 71 mil habitantes, según los datos del 2021. Otro aspecto a tener en cuenta es la cultura y el entretenimiento. La ciudad cuenta con teatros, museos y una variedad de escena cultural. Eventos como conciertos y festivales son comunes. La vida nocturna en la ciudad ofrece una gama de opciones. Amigos, y otro de los temas importantes es la educación. Monton alberga varias instituciones educativas, incluyendo la Universidad de Monton, que es una universidad bilingüe, francés e inglés. También tiene la NBCC. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es la calidad de vida. Y Monton suele tener un costo de vida más bajo en comparación con muchas otras ciudades canadienses. Ofrece además una buena calidad de vida con servicios de salud y una comunidad acogedora. Algo muy importante a la hora de escoger una ciudad es el transporte público. La ciudad cuenta con una red de carreteras bien desarrollada y servicios de transporte público. El Aeropuerto Internacional de Monton es un importante centro de viajes. El Aeropuerto de Monton no solamente tiene conexiones a nivel nacional, sino internacional. Y no solamente tenemos conexiones al resto de Canadá por medio de bus, de avión, sino también de tren. En el servicio de Via Rail Canadá nos comunica directamente con Halifax y con Montreal. Y el resto de Canadá, obviamente. Bueno, algo fundamental a la hora de escoger una ciudad es la seguridad. Y Monton es una ciudad que brinda una seguridad increíble. Con una de las tasas de homicidio de las más bajas de todo el Canadá. Entonces, esa es una de las cosas más importantes de una ciudad como esta a la hora de escoger. Y Monton tiene eso, seguridad. Seguridad que en muy pocas ciudades de América Latina se pueden encontrar. Detrás mío podemos ver el Palacio de Justicia. Algo muy importante para cualquier ser humano es la diversión. Y en Monton podemos encontrar muchos lugares, espacios verdes y naturaleza como este parque. Que es un lugar donde se puede caminar, se puede venir a caminar en familia, con la mascota, solo. Estamos al lado del río Peticodia, que es un río que, como estamos cerca de la bahía de Fondi, todas las mañanas la marea baja y el cauce del río queda literalmente vacío. Como cuando Moisés pasó sobre el Mar Rojo, igualmente queda abierto. De tal manera que prácticamente uno podría decir que podría caminar sobre el cauce. Y en la tarde, al momento en que la marea sube, vuelve nuevamente a cubrir el lecho del río y se vuelve a llenar como ahora, que parece que ya hace rato la marea subió y el agua sigue circulando por el cauce. Entonces aquí hay muchos parques, zonas verdes, sitios para caminar, tranquilidad. Es un lugar verdaderamente bueno. Y creo, me atrevo a decirlo sin tener la experiencia de vivir en esta ciudad tan hermosa, que la renta es un poco más barata comparada con Halifax y se puede conseguir vivienda un poquito más fácil. Pero no nos confundamos, Monton sigue creciendo a un ritmo acelerado. Muchas personas están viniendo, no solamente del resto de Canadá, sino de todas partes del mundo. Así que tengo un video con un organismo que se llama Hola y allí lo pueden ver ese video, lo voy a dejar en una carta, por aquí en alguna parte de la pantalla le voy a dejar el enlace para que vean este video y puedan comunicarse con ellos. Si ustedes están planeando venir a Monton o a cualquier otra ciudad de New Roswick, es una buena fuente de conseguir información en español y ellos ayudan al establecimiento, ayudan a tener que hablar de pronto con el propietario de un apartamento para conseguir el apartamento y muchos otros servicios. La ciudad es hermosa, es encantadora, realmente a ustedes les va a gustar porque la gente es amigable, los canadenses son muy amigables y lo más importante que tiene esta ciudad es que es la única provincia bilingüe, la ciudad es completamente bilingüe y sus hijos pueden estudiar no solamente en inglés, sino también en francés, con lo cual sus hijos serían verdaderamente trilingües. Entonces los invito a que decidan si esta ciudad les puede servir para sus planes de establecimiento en Canadá. Y si usted quiere saber por qué escogí Jalifas, muy fácil, la cercanía al mar, porque en el mar la vida es más sabrosa y Jalifas es la ciudad más grande en las provincias marítimas. Es una ciudad de casi medio millón de habitantes, hay muchas industrias, industrias como la del servicio, en donde podemos encontrar trabajo en bancos, en almacenes, usted nombre lo que quiera, que hay mucho trabajo aquí en eso, en varios sectores de la economía. Entonces el trabajo fue uno de los factores, yo cuando llegué aquí a Jalifas en el 2009, que llegué desde Montreal, pude trabajar en la Universidad Santam, que era una universidad francófona, allí comencé como janitor, como concierge en francés. Ese fue el primer trabajo que desempeñé aquí en Jalifas. Trabajé durante dos años y también trabajaba en Superstore los fines de semana, en las noches, haciendo también el aseo. Esos fueron mis primeros trabajos aquí en esta ciudad. Y luego comencé a estudiar en el NCC, en el Nova Scotia Community College, hice fotografía profesional y por eso escogí la ciudad. El costo de vida ha aumentado, todo ha aumentado en los últimos años, pero definitivamente esta ciudad es espectacular. Las vistas, los sectores, hay mucho donde escoger para vivir, pues teniendo la suerte de encontrarla en este momento, pero definitivamente si uno hace una búsqueda concienzuda, podrá darse cuenta que se encuentra ahí. Definitivamente para estudiar, las ofertas son innumerables. Hay varias universidades y también hay una universidad francófona, que es Santam, como yo le decía, que yo trabajé en ella, aquí en la ciudad, que la sede principal está en George Point, que está más o menos a unas tres horas de aquí cerca a Yarmouth, pero aquí en Jalifas hay una sede de esta universidad francófona y hay escuelas, la vida para los niños es muy buena, hay muchas cosas interesantes. En otros videos ya he hablado de las cosas negativas, que son unas pocas, que pueden ser difíciles. Amigos, y si este video le está gustando, por favor, considera suscribirse, darle un me gusta, dejar un comentario y díganos ustedes dónde viven, si están aquí en Halifax o en Monton o en otra ciudad de las provincias del Atlántico, dejen su comentario para saber cómo le ha parecido este video. Y lo que también me gusta, esta ciudad está conectada, también tiene el aeropuerto internacional Stanfield y desde el aeropuerto internacional Stanfield nos podemos conectar con los Estados Unidos, a Nueva York, a Miami y a Boston. También nos podemos conectar a Jamaica, a Cuba y a México y el resto de Canadá obviamente hay vuelos directos a Vancouver, vuelos directos a Calgary, a Edmonton, a Montreal, Toronto, entre otras ciudades. También nos podemos ir de aquí a esta ciudad a transportarnos en el tren. Via Rail Canadá tiene un servicio directo entre la ciudad de Halifax hasta Montreal y de allí hace conexión con el resto de Canadá. También tenemos el servicio de buses, aquí hay buses para toda la región marítima y obviamente se conecta con Quebec y el resto de Canadá. Entonces las oportunidades son muchas. El clima está considerado como el segundo mejor clima durante el invierno, el más cálido durante el invierno después de Vancouver. Entonces la vida aquí es espectacular. Aquí hay posibilidades innumerables en Halifax. Entonces ahí tienen esa opción. Díganme ustedes cuáles de esas dos ciudades escogen, si Halifax o Monton. Bueno amigos, sea cual sea la idea de vivir, ya sea en Halifax o sea aquí en Monton, cualquier lugar es espectacular. Esta ciudad, Monton, tiene muchas cosas para brindarle a un recién llegado al Canadá. Y yo le aconsejaría, en mi humilde opinión, estamos en 2023, octubre de 2023. Si usted quiere venir aquí al Canadá y establecerse, y me diría a mí en este momento, Jorge, ¿cuál de estas dos ciudades prefieres, Halifax o Monton? Yo en ese momento consideraría a Monton por la sencilla razón de que conseguir vivienda pienso que es un poco más fácil aquí y pienso que es una ciudad más pequeña. Dicho esto, no quiere decir que Halifax no se pueda conseguir vivienda, aunque está difícil, pero es una gran alternativa también. Es una ciudad intermedia, es una ciudad de casi medio millón de habitantes en la cual la gente puede crecer. También hay muchas empresas. El clima es un clima mucho más agradable en invierno que en el resto de Canadá. Se sabe que Halifax es la segunda ciudad con el clima más cálido durante el invierno en todo el Canadá. Entonces, es una buena opción en cuanto al clima. En cuanto al trabajo, muchas empresas están estableciendo. La construcción obviamente está creciendo en la ciudad y hay muchas construcciones de edificios, casas. Entonces, también es una buena opción, pero en este momento yo diría Monton. Pero ya le queda el turno para ti. Dime cuál ciudad de Canadá escogería entre estas dos ciudades, entre Monton y Halifax, de acuerdo a lo que has visto. Y déjale en los comentarios para saberlo. Entonces, hasta un nuevo video. Bye.